Lo primero, invitar a debatir a José Antonio Casas sobre la libertad. Yo lo dije en un tuit y de hecho Gastón me llamó y le hubiera encantado tener a Axel Kaiser al frente. Es muy importante para comprender el dilema de la disputa del concepto de libertad, poder tener debate a ese respecto. La libertad es un concepto en disputa. La libertad no es lo que la derecha nos ha dicho, hay un complemento de qué significa la libertad, que es la capacidad de poder ejercer esa libertad, tener libertad real. Que no dependa del bolsillo de la gente tener una salud que le permita morir o no, o tener una educación que le permita competir o no. La centroizquierda entiende que la libertad es lo anterior, es libertad negativa en tanto el Estado no desinterfiera y libertad positiva, poder ejercer esa libertad. Por lo tanto, José Antonio Casas, ojalá, o Axel Kaiser, ojalá este es el respecto, Rodrigo. La pregunta cómo se hace es muy importante. La pregunta cómo se hace es muy importante. Dice que la pregunta es media mañosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le preguntamos respecto al tema de la reducción de los diputados, le preguntamos a una persona de Maipú, ¿usted estaría de acuerdo con que su voto valga nueve veces respecto del de Coyhaique? Le aseguro que va a decir que no. El efecto de la disminución de los diputados en el número que se está señalando, por ejemplo, la columna de Maipú valía nueve veces menos que la de Coyhaique. Entonces, es muy importante lo que le haga. Dígale a Iskinson que le haga palabra. Lo otro respecto de la libertad de elección. La libertad de elección, usted que no está mirando en la casa, es la posibilidad de pagar. Cuando la derecha le abre de libertad de elección, lo que en realidad significa es la posibilidad de pagar. En un país donde el 80% gana 800 mil pesos o menos, y un plan de ISAPE vale desde 200 mil pesos hacia arriba, ¿van a poder elegir la ISAPE en las personas? La respuesta evidente es que no. Por lo tanto, por eso es tan importante el debate de las ideas. Y por eso es tan importante que aquí al frente, y me inviten ese día, esté o Axel Kayser o José Antonio Kayser. Más cabravo, más cabravo. A ver, oye, yo me quedé en una parte cuando Valeria me emplazaba. Y yo creo que si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de historia, pero hablar en serio. Entonces, lo primero es contarle que en 1967 el Congreso del Partido Socialista dice lo siguiente. Pero Maquita, me quedas pocos minutos, no me hagan, no me hagan decir lo que yo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder. Solo destruyendo el aparato democrático militar del Estado puede consolidarse la revolución socialista. Tres años después, Allende es presidente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa declaración, Valeria? Porque también vemos que este gobierno... Sí, ahora en el año 75 el Partido Socialista... No, muchachos, muchachos, estoy hablando de enmienda, estoy hablando de una cosa y me la tiran para el otro lado. Es enmienda, es enmienda. Es enmienda. Pero tenía que responder a lo que me habían dicho y ya respondí. Ya está bien, ya respondí. Pero la enmienda republicana, está claro que a pesar de que intenten sanatizar todas estas cosas, como diciendo hoy, satanizar, perdón, la enmienda republicana y que nada, como decía Pepe, está en el anteproyecto... Bueno, el anteproyecto no está escrito en piedra. Para eso fueron electos los consejeros constitucionales, para presentar enmiendas al anteproyecto, por lo tanto, es totalmente válido. Yo solo lo que digo es que la pregunta debía ser con respecto a las enmiendas republicanas, no al anteproyecto de la Constitución. Ahí está, lo que sí, pero, Gonzalo, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Muchachos, muchachos, que termine la maca, va a terminar la maca a explicar, después entra Marcelo Díaz y vamos desmenuzando si las preguntas están bien hechas y tengo que solar a mis auspiciadores también. Lo que demuestran estas enmiendas y obviamente lo que está mostrando Cadem es que las enmiendas de los republicanos que están ahí sintonizan con las personas y con lo que quieren, que es mayor libertad, fortalecimiento de la sociedad civil, algo que sabemos que a la izquierda no le gusta porque ellos quieren más Estado en la vida. Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. Yo creo que no es una enmienda de los republicanos, Chile no es un Estado en el Estado en el Derecho, de hecho han intentado modificarlo. Yo espero que así como... No, no, así queda redactado. No, así está redactado. Así está redactado. Y los republicanos... Pero puede ser la enmienda de los republicanos porque eso está en los bordes. Y es para ojalá. Pero déjame terminar, entonces esta no es una enmienda republicana. Los republicanos no han querido y ojalá que, así como José Antonio cita esta encuesta, se den cuenta que el 75% de los chilenos, según CAEM, sí quiere que Chile se organice como Estado Social y Democrático de Derecho. Respecto al tema de la disminución de los parlamentarios, además de lo que dice Rodrigo, solo un dato. Aquí el que hace el sistema electoral lo que busca es su beneficio propio. Pasó con la dictadura. Plebiscito del 88, rediseño el mapa electoral para asegurar el tercio más uno, la minoría de bloqueo que tuvo la derecha durante 20 años en el Congreso, hasta que se hizo la reforma en el 2005. Porque la suma de ese binominal, que es sobre representada a la minoría, sobre representada a la mayoría, más los super quórums de esta constitución que lo rige, permitía que la derecha, insisto, pesara lo mismo... Déjame terminar, Eduardo. Pesa lo mismo que la mayoría, a pesar de tener el tercio más uno. Entonces, el sistema electoral, ya lo han dicho parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, esa muestra de los republicanos, lo que perjudica es a ellos. Entonces, a mí, más que el número de miembros que integran cada una de las cámaras, creo que lo relevante es el sistema electoral, para evitar distorsiones excesivas, arbitrarias. Siempre se produce alguna distorsión. Hay un número de gente que, en términos proporcionales, representa más o menos en términos de escaño. Pero una distorsión tan agarrante como la que teníamos cuando éramos 120, representa de manera muy dramática a millones de chilenos de chiles. No debe ocurrir. Muchachos, 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 necesito una mención y voy contigo, Eduardo. Pasita, dame la mención, por favor. Ponme otra música. No, es que si hoy día estábamos en temporada 2 del gran robo, mañana arranca temporada 3. Ojo con esto. No tengo tiempo para peterme mucho hoy día en esto. Eugé y le pido a mis amigos del chat que me aguanten hasta mañana, por favor, porque vean declaración de democracia viva. Caso convenios, dos puntos, democracia viva. Se niega a devolver dineros e interpone recursos de reposición. ¡Ah, no! O sea, queda claro que todo lo que hemos conversado ahora... Se vino todo abajo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. ¡Ojo! Lo que dijimos siempre. No metan las manos al fuego. No metan las manos al fuego por esta gente. Se echorearon la plata. Eso es. Se robaron la plata. Se robaron la plata, señora, señor. Se robaron la plata. ¿Qué es esto de recurso de reposición, Aldo? ¿Qué es esto? A ver, no sé, díganme. Es improcedente. No posee un recurso de reposición. Simplemente una tinta niñada para justificar que se robaron la plata. Se echaron a bolsillo, mangas y ladrones y buscan una tinta niñada para justificarse. Se gastaron la plata. Lo dijimos en este programa, Gonzalo. Se gastaron la plata. Se la robaron. No la tienen. No solo lo dijimos. Nos criticaron porque nos dijeron que sí salía de vuelta a la plata. Déjeme escuchar a Rettig, por favor. La de Torralba. Oye, el Trudeau, el chilenio. Aldo, Aldo. ¿Cuál es el proceso que se está entirando esto? ¿Qué tipo? ¿Qué naturaleza? ¿Es un recurso de protección? No, 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 no. ¿Qué? Se dice reposición. No, está bien. Pero la reposición para poder comprender el escenario requiere introducirlo en un proceso. Exactamente. ¿Qué proceso es? Lo que pasa es que el ministerio de… ¿Un proceso administrativo? El administrativo lo dijo. El recurso de reposición es básicamente un recurso de apelación, pero más chiquitito. Están diciéndole a quien esté resolviendo esto, al juez… No, 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 no. Es que estoy de acuerdo que viene presentable. Está diciendo que cambia su postura. Estoy de acuerdo que cada vez más se está haciendo inevitable el resultado de que alguien tiene que pagar políticamente. ¿Quién es ese? ¿Quién es la persona? ¿Quién es? Que lo diga el gobierno. ¿Quién es que está robando la plata? Está claro, se robaron la plata, viejo. Ya quedó claro. No está la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y la caja fuerte. ¿Dónde está la plata? Y esto va a ser peor porque cada día se van a ir conociendo más antecedentes. Esa mañana va a tener un programa dedicado a esto. Me queda un minuto. Señoras y señores, esta historia va a continuar. Sigue y sigue esto. Se robaron computadores, se robaron la caja fuerte. Vete, se hagan computadores. Ahora dicen que no van a pagar. Bueno, quiero darle las gracias por su…